Yo no sé cómo algunos inquilinos pueden dejar las casas y los baños de esta manera. Y lo peor es que os estáis bañando en vuestra propia suciedad. María, que tiene 63 años, no veía el momento de terminar de limpiar esta casa para dásela a los próximos inquilinos. Pues tranquila, tesoro mío, que para eso me has llamado y para eso estoy aquí. Para terminar de limpiar la suciedad de otros. ¿Qué te la voy a dejar como los chorros de loro? No os compliquéis. Un poquito de sí, un poquito de disciclín y meter vuestro cepillo. Sí, el cepillo de barrer. Esto arrastra y arranca todo lo que hay pegado. Una vez lista la bañera, volvemos a colocar el cillo en el estropajo que vamos a sacar la porquería que hay en los accesorios. Sobre todo en el desagüe. Llenamos otra vez la bañera, le ponemos otra vez disciclín y con el mismo cepillo limpiamos nuestros azulejos. Pasamos también la mova para poder secarla. Secamos y repasamos la bañera. Y por favor, mirad cómo se ha quedado esto. ¿La hemos dejado? Pues ni que la... No, 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 no. Gracias por ver el video.